Es muy difícil explicar realidad virtual si no te lo has probado antes, es de esas cosas que dices es el momento wow, da igual que humo te venda y lo que te cuente, hasta que no te lo pruebas no vas a entender que esto es una tecnología que puede transformar el mundo. ¿Qué tiene la realidad virtual que la hace tan brutal y la hace tan revolucionaria para el espectador o para el consumidor de a pie? Mira para empezar te diría que hemos inventado la máquina del tiempo y eso ya es así suficientemente potente, es un dispositivo que nos permite meternos ahí y viajar a cualquier época, pasada o futura, pero es mucho más, realmente es un dispositivo que nos permite crear cualquier mundo que puedas imaginar y todos aquellos que todavía no eres capaz de imaginar y transportarte y engañar a tu cerebro lo suficiente como para hacerle creer que está ahí. Las implicaciones que esto tiene son a un nivel muy básico, joder pues vamos a poder viajar de repente a cualquier lado, vamos a poder meternos dentro de una película, vamos a poder, ya empiezas a escalar, vamos a poder meternos dentro del cuerpo humano y entender cómo funciona desde dentro o vas a poder meterte dentro de un motor y ver cómo funcionan sus 100.000 piezas desde dentro al tamaño que quieras y poder modificarlas y manipularlas. Y no solo eso, estamos creando mundos, los que quieras crear, que puedes transformar. Y aquí entramos en una cuestión ya casi un poco filosófica, es como nos estamos convirtiendo en dioses de alguna forma, estamos creando mundos donde vamos a poder interactuar, cambiar el color del cielo, generar tormentas, modificar la realidad, donde las leyes de la física no aplican. Y todo esto tiene una serie de implicaciones, no solo sobre cómo percibimos el mundo, porque de repente podemos ir a lugares mágicos donde las leyes de la física que conocemos no aplican, sino que además empieza a generar o tiene la posibilidad de generar una distorsión del tiempo. El tiempo tal y como lo concebimos es lineal, pero ¿qué pasa si de repente yo puedo generar un tiempo pasado, vamos a decir Roma en el año 1, transportarte ahí, hacerte vivir un día ahí, interactuar con otra gente, tocar cosas, sentirlo todo. De repente eso lo has vivido, ha existido, has estado ahí. Entonces de pronto has estado en el presente, pero viviendo en el pasado. Entonces empieza a distorsionar la percepción del tiempo, porque luego eso es un recuerdo. Tú lo vas a tener como un recuerdo en tu línea temporal, pero era de hace dos mil años. Es muy fuerte, se va a empezar a generar cosas muy heavy. No estamos ahí todavía, la tecnología todavía no es tan potente ni tan realista, pero a la velocidad a la que va es más que probable que dentro de, no lo sé, 15 o 20 años como mucho, seamos capaces de crear realidades virtuales tan reales como la realidad, donde puedas sentir, tocar y donde tu cerebro no haga una diferenciación. Y si empezamos a generar mundos donde puedes viajar a otros lugares o a otros tiempos o demás, y los interpretas como reales, y no solo eso, sino que además podemos viajar los dos, vivir tú y yo en la misma realidad, tú y yo o los seis mil millones de personas del planeta Tierra, ¿no? ¿Qué pasa si generamos otro mundo y nos vamos todos a ese otro? Hay muchas cosas muy interesantes para plantear. Gracias.